Seguimos con la lectura de Love Hina, el tomo número 7 de la edición de Panini Argentina, la edición deluxe que, te digo, era la última, el último que nos faltaba, el último libro de Harry Potter para completar la colección, claro que sí, es un tomo doble, es un tomo bárbaro, pero bueno, se cortó el video anterior y vamos a retomar gracias a nuestra señalador postal de Rosario Vampire, gracias a nuestro señalador y a nuestras bolitas chocolatadas. Vamos a continuar con esta reseña y vamos a terminarla de una vez por todas, vamos a saber si Narusegawa se va a quedar al final con el pequeño Keitaro o va a seguir con sus inseguridades, pero bueno, ahí Keitaro la fue a buscar al tren infinito, vieron ese tren infinito donde están los de, no, bueno, los de otra serie, y se ponen ahí a pasar el rato, tipo como, che, no me tenés que acompañar hasta mi casa, yo me bajo acá y vos te largás, y se ponen a hablar del pasado, se quedan dormidos, disfrutan lo que es el crepúsculo, están los dos juntitos, están más tiempo, o sea, están más juntos de lo que estuvieron en los últimos tiempos, sin ninguna interrupción, sin que nadie intente intervenir en su relación, entonces, ella quiere bajar, pero tiene este extraño sueño, este extraño sueño donde se acerca nuevamente a la residencia, están las otras chicas haciendo sopa, haciendo puré, haciendo una vitina, pero ella no puede bajar, y una vez que baja, está Keitaro con él, con ella, de nuevo, y ahí, otra vez, vemos que se divirtió, vemos como su pasado, como fue la primera vez que ella ingresó a la residencia, como se conoció al señor Z, como conoció a la pequeña Shinobu, ella era solamente un estudiante que quería ingresar a la Todai, que iba a estudiar lo más que pueda para poder ingresar, y así, gracias a eso, tuvo el sueño, el mismo sueño que tuvo desde Pibita, de que si iba a la Todai, iba a poder estar al lado de la pareja que quería y ser felices para siempre, esa promesa que se hizo al mismo tiempo con Mutsumi, cuando eran chicos, todavía estaba en su cabeza, pero bueno, estamos en el presente, y ella, ¿realmente es feliz? ¿Es feliz estando al lado de Keitaro? Y eso es lo que se pregunta, pero cuando se despiertan, ven que, ven que el tren ya dio la vuelta como unas 300 veces, el tren japonés, hay algunos trenes que dan la vuelta completa, o sea, no es que viene el guardia y te dice, che, bajen pibes, entonces van a esperar para salir de la estación, ver dónde están, y están nuevamente enfrente de la residencia Hinata, donde comenzó toda su historia de amor, y ahí aparece la vieja, la abuela Hinata, entonces Keitaro le dice, abuela, la verdad es que no quiero saber quién es, la chica de mis sueños, va, de mi promesa, la verdad es que eso no importa, yo estoy al lado de Narusegawa, y no soy ningún infeliz, no siento que todo nos salga mal, soy inmensamente feliz, ¿escuchaste vieja? ¿escuchaste? Así que me gusta estudiar con ella, me gusta verla desnuda a veces en bolas, me gusta que me golpeé, soy medio bazooka, me gusta que ella, bueno, me tire besitos y quiere algo más, ¿Naru no es la chica con la que hice la promesa? ¿Qué importa, vieja? Lo que importa es la felicidad que tengo con ella, y bueno, ponele que esto también hace que Narusegawa reaccionice, que bueno, que aunque no sea la chica de la promesa, siempre, siempre va a estar cerca del chavo Nardo, y así los dos, frente a la abuela, o a la sombra de su abuela, porque no la llegan a ver bien, se declaran que están felices, están felices siendo una pareja, los dos juntitos, entonces ahí aparece alguien más, aparece Motoko pensando que son unos ladrones, y le tira su técnica, revienta rocas, la mata demonios, la rompe todo, pero ya no, son ustedes dos, ¿eh? ¿Qué hacen acá, eh? Ah, pero ¿vos no te habías rajado? Sí, pero volví, el asunto de mi familia ya se completó. Eh, Shinobu, ¿vos qué haces acá? Porque recuerdan que todos se habían largado, la habían dejado a, a la pora de Narusegawa sola, dicen, bueno, eh, tuve un problema con mis viejos, que se iban a separar, pero ya les dije, tómense un Viagra, y sigan siendo pareja, y Kaola regresó, regresó con su Megatama robótico número 64, diciendo, bueno, tuve que dejar a mi, a mi hermana mayor, que se case en mi lugar, y listo, y bueno, y las otras pibardas, Mutsumi, y la otra también regresaron, entonces ya están todas juntitos, ya no tienen nada de qué preocuparse, y Kanako, la hermanita menor de, de Keitaro, está con la abuela, diciéndoles que ya cumplieron su misión, su objetivo, de que el pibe se haga cargo de la residencia, de que el pibe se haga cargo de lo que siente, y de que el pibe no esté solo, o no estudie, porque recuerden que el chabón, estuvo unos 3 años haciendo un Ronin, unos 3 años, paviando en si, de si entraba o no entraba, pero bueno, lo logró, entonces Kanako, como la abuela, se largan, se van a ir, pero Keitaro y Narusegawa salen en su búsqueda, salen corriendo para encontrarla, y le dice, abuela, te vas a ir así nomás, no te vas a despedir, y la abuela le dice, no importa, la chica de la promesa es la que está al lado tuyo, ¿qué? ¿qué chica? ¿qué? ¿acaso soy yo? tira Mitsume, y le dice, no, ¿soy yo? ¿qué? ¿acaso soy yo? y siguen con la misma joda de no saber específicamente quién es la chica de la promesa, aunque sí, todos sabemos que es Narusegawa, pero igual, hacen esa joda hasta el final. Y bueno, acá vemos que descubren una cápsula del tiempo, ¿vieron? Esas cajitas donde vos guardás cosas para después verlas en el futuro, un par de 10 años después, bueno, encuentran el dibujito que se hicieron cuando eran chicos, cuando se hicieron la promesa de ir juntos a la Todai, de un lado tenemos a Kitaro, y el otro tenemos a Narusegawa, y Mitsumi firmó acá en la esquina, porque es Mitsumi, pero bueno, entonces la promesa se la hicieron ellos, eran ellas las chicas de la promesa, o mejor dicho, Narusegawa, era la chica de la promesa, ahora que están en pareja van a hacer una promesa más, una promesa para poder seguir estando juntos y seguir siendo felices para siempre, tirando un avioncito contra la Todai. Ah, con este beso romántico cerramos esta página, cerramos este final, con la frase donde, bueno, empezó todo. ¿Sabés? Dicen que si dos personas que se quieren van juntas a la Todai, se dan, bueno, ya saben lo que se dan, se da toda esta serie, se da toda esta comida romántica, se da todo este harem, pero en fin, Narusegawa y Kitaro terminan felices para siempre. Este sería el final del manga, pero, 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 ¿qué ocurre? Después hicieron este extra, este extra donde nos pone un par de años después en el futuro, va, no va a ser después en el pasado, pero sí, un par de años después para ver cómo terminaron todas las chicas de la residencia Ginata. Acá vemos que ya creció la pequeña Sara, la pequeña hija del señor Z, vemos a Shinobu con el pelo largo, a Kaola más grande. A ver, les leo un poco. Después de este final feliz, la historia se encamina a su epílogo. Antes, sin embargo, el autor quisiera aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a la chica Ginata. Para Sara, es increíble lo mucho que creciste. Ja, 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 risas. Seguro que tenés a muchos chicos que se rinden a tus pies. Para Shinobu, más de lo mismo. Estás hecho una mujer y te crecieron las tetas. Me pregunto dónde estará la nena chiquita que lloraba por cualquier motivo. Para Kaola, vos no cambiaste para nada. Ja, 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 inserté risas. No sé qué esperás para casarte con tanto pretendiente. Y del otro lado vemos a las otras chicas. Ginata. Para Motoko, perdón por haberte hecho pasar tantos malos momentos. De todos modos, sos el personaje que más maduró. Ahora sos más linda y femenina. Olvídate de Keitaro y sé feliz. Ja, 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 ja. Para Kitsune, que llevaste siempre el peso de la historia. No sé qué habríamos hecho sin vos. En más de una ocasión nos sacaste del apuro. Te lo agradezco. Y perdón por no haberte dibujado en más escenas relevantes. Para Naru, felicidades, novia. Perdonad que te hayamos dibujado por otra vez desnuda. Pero supongo que no te importará ahora que la historia ya terminó. O sí. Keitaro está loco por vos. Así que ya sabés. Vas a tener que creer en él a partir de ahora. Kenakamatsu, diciembre del 2001. Pero bueno, seguimos con este epílogo. Con este final que largaron después. Donde nos presentan a Emma Maeda. Una piba de 15 años. Que está como loquita por entrar a la universidad de la Todai. Pero escuchó entonces el rumor de que había una residencia donde todas las estudiantes, por más malas que fueran, lograban ingresar a la universidad y lograban concretar sus sueños. Entonces esta pibarda que se siente bastante desprolija, con pequitas y bastante desafortunada. Va a ingresar a la residencia de los Cerezos. A la residencia Hinata. Pero bueno, acá lo vemos en su gran esplendor. A la residencia. Y cuando entra se hace una presentación medio como... Che, ¿dónde están todas? Bueno, me largo acá nomás. Me tiro a probar las aguas termales. Todavía ni habló con nadie. Hasta que de la nada aparece Shinobu con el pelo largo. Con mucho más crecimiento. Y ella se tapa la cabeza porque tiene vergüencita entonces, nuestra Maeda. Y Shinobu le dice... Ah, ¿no te parece que me crecieron últimamente las tetas? Está re atrevida Shinobu. ¿Acaso así son todas cuando crecen? ¿Qué les pasa? Pero bueno, entonces la otra está como... Che, yo no soy Kaola. Ah, mierda, hay un mirón, dice Shinobu. Y salen corriéndoles. Y Kaola que está mayor también la sale corriendo. Y después aparece Motoko también para correrla. A Motoko le creció el pelo de nuevo. Bien por su pelo. Pero bueno, entonces ahí estamos con... Uh, bueno, ahí tenés a Mitsumi. Y tenés a la otra que ya está como la... Está re madura acá. Están todas re grandes. Y bueno, entonces se termina presentando Maeda. Diciéndoles que espera poder estar ahí. A pesar de que tenga pecas. A pesar de ser horrible. ¡Ojo! A nosotros nos encantan las pecas. No nos parecen algo horrible. No sé por qué el autor puso eso. Pero bueno, sigamos. Entonces Shinobu ya está como re grande. Y le dice... Bueno, vas a tener que estar acá. Pero hoy tenemos un evento muy especial. Estamos haciendo un casamiento. ¿Un casamiento para quién? Para la estudiante más grosa del colegio. La estudiante que también repitió de año. Que también tuvo que esforzarse. Y que pudo ingresar a la Todai. Que es el orgullo de esta casita. Uh, qué copado. Pero esto está re lindo. Dice ella. Yo no me puedo comparar con ustedes. ¿Acaso ella debe ser una diosa inteligente? Guapa. Grosa. Hermosa. No puede ser el combo completo. En cambio yo soy un bicho. Dice. Pero bueno, no te preocupes. Todos éramos bichitos. Bichitos de luz que estudiamos para llegar a donde estamos. Pero bueno. La desgracia persigue a Maeda. Y Maeda entra en el cuarto donde está... ¿Vieron? Lo que es el vestido de novia. Es como oro puro. Lo tenés que recontra cuidar y todo. Entonces ella ahí va a probarlo. Se pone el tool en la cabeza para probar qué tal le queda. Y suena la alarma. Suena la alarma y todas van a estar activando sus armamentos para poder perseguir a quien robó el tool de la novia. Y de la nada choca un auto. Choca un auto, bien como lo decía antes el señor Zeta, para que su clónico... Para el clónico de Keitaro. Porque al final Keitaro creció y se volvió Zeta. O sea, le robó el trabajo, le robó los estudios. O sea, le copió todo al final. Aparece y se presenta Keitaro. Un Keitaro más grande. Pero bueno, entonces Keitaro le dice... Che, piba, ¿qué pasa? ¿Te llevo? Y dice... Me están persiguiendo. Creen que soy una ladrona. Bueno, dale, subite. Y la secuestra ahí nomás. La secuestra en su combi. Y se largan por la ruta. Y la tira a la playa. Y ella dice... Che, pará. ¿Qué mierda me vas a hacer, eh? ¿Qué hacemos acá en la playa? ¿Me vas a enterrar? Porque si va a se pone a enterrar el piso. Y el piso dice... No, acabo de descubrir otra pieza de cerámica. O sea, tiene toda la suerte del mundo de que siempre donde cava encuentra una pieza de cerámica antigua. Pero bueno, entonces le dice... No, pará. No pensés cosas loquitas. No vamos a hacer nada, eh. Che, pero ¿me estás escuchando? Ah, tenés que devolver ese velo a la novia. Bueno, te acompaño y se lo devolveremos. Le vamos a explicar todo y listo. Y acá nos encontramos nuevamente con los amigos de Keitaro. Opa, los amigos. Los pibes que se burlaban de él en el principio del manga. Esos amigos. Masayuki y Kimiaki. Que están acá haciendo la recepción. Acá le tiran onda a la hermana de Motoko. Le tiran onda después a Shinobu. Le tiran onda a la que se parece a Shinobu. Y bueno, acá ya nos encontramos con Zeta y Haruka. Que están casaditos. Que ya llevan felices desde hace tiempo. Y mira lo que creció Sara. Sara ahora ya sí es la típica gringa rubia alta. Que los japoneses súper idolatran. Así que Sara está re grande. Pero ahí entonces aparecen al Segawa. Para encontrarse con todas sus amiguitas después de todo este tiempo. Y bueno, mientras se infiltran a Keitaro con Maeda. Para ingresar al casamiento. O sea, a su propio casamiento. Y darle el tool que se había llevado sin querer. Pero todos le empiezan a atacar. Todos les empiezan a golpear. La típica patada y palicia que le daban a Keitaro se lo vuelven a dar. Hasta que la piba se quita la calabaza y dice. No, pará. Fue sin querer. Yo no quise hacer esto. Y vemos a Narusegawa completamente resplandeciente. Completamente divina. Con un par de tulitos acá a los costados. No sé. No me caen bien estos pequeños cositos. Pero bueno. ¿Por qué te tendría que caer bien una ropa... Un vestido de novia? ¿Qué te pasa chabón? Estuviste viendo mucho corte y confección. Pero bueno. En fin. Narusegawa dice. Muchas gracias por traerme el tool. Si no, no me iba a poder casar. Y se va a casar, obviamente. Con Keitaro. Están ahí los dos juntitos. Están todas alegres alrededor suyo. Están todas re felices. Mutsumi dice. Arre. Como siempre. Y al final de todo. Se dan el beso de compromiso. Y ya están casados. Le tira. Le tira las flores. Vieron las típicas flores. Para ver quién se va a casar después. Quién va a tener esa suerte. Y el ramo cae sobre Maeda. Sobre la nueva. Entonces acá vemos que todos están re felices. Re contentos. Están por ir. Pero otra vez Keitaro le tira sin querer. El vestido de novia a Narusegawa. Y le muestra toda la tanguita. Le muestra toda la ropa que tenía para la noche. Y otra vez se gana la paliza de su vida. Estúpido. Pervertido. Le grita. Y así termina. Felizmente. Lo vagina. Acá vemos a las mascotitas que están acá en la terraza. El gatito. Esta salamandra que iba a ser la mascota de Maeda. Y este papagayo que es de Motoko. Wow. Ah. Y no se olviden de la tortuga voladora. Al final del tomo nos encontramos entonces. Una colección de diseños preliminares del reino de Molmo. Que fue todo este último arco. Vemos el diseño acá de Kaola. Vemos de Kitsune. Tenemos a Keitaro con esa remera mucho más copada. A Shinobu. Que tenía ahí una musculosita. Y a la pequeña Sara que le creció la cabeza en este arco. No sé por qué. Pero bueno. Después lo tienen así nomás a Keitaro cuando está en modo rehén. Y Motoko tiene esta ropa que es como mucho más seria. Mucho más adulta. Femenina a la vez. Y bueno. A Kitsune le cambiaron el peinado. La carita siempre la tiene igual. La ropa dice Foxhound. Está bastante copado el diseño de Mitsune. Va Kitsune. Y bueno. Acá Kanako hizo algo raro. Kanako tenía la ropa por ejemplo toda bien tapadita por fuera. Pero por dentro tenía bondage. Por dentro tenía bondage como para tirársela encima a Keitaro. Y después acá a nuestra Kaola le pusieron una ropa al estilo Toshiro. Cuando habla de Toshiro ustedes dicen. ¿Qué Toshiro es? Estamos hablando de Toshiro, de Leiji Matsumoto. Toshiro que era el compañero que aparecía con Harlock. Que aparecía en las sagas de Galaxy. ¿Cómo se llamaba? La del tren. Bueno. La del tren. Todo Toshiro de Leiji Matsumoto. Vayan a googlearlo pibes. Acá tenemos a Jinobu. Acá tenemos a Sarita con su ropa. También le pusieron un poncho. Tenemos acá a Jinobu. Tenemos a Mutsumi. Y a Haruka. La Haruka que siempre estaba fumando. Fumando Faso. Pero en fin. Tenemos acá los diferentes cortes que le iban a hacer a Motoko. Este es el que quedó. No. Este es el que quedó. Le van a cortar acá un poquito. Pero dejar colita atrás. Lo iban a dejar un poco suelto. El tema es que cuando le cortaron el pelo. Le dijeron. No se tiene que parecer a Kanako. No se tiene que parecer a Kanako. Que ya tiene el pelo largo. Y también tiene acá los cortes bastante rectos. A ver qué más nos encontramos. Acá el diseño de Maeda. Para el último capítulo de la Objina. Acá está la mascotita. El camaleón que aparece al final en la terraza. Maeda. No sabían cómo hacerlo. Querían hacerla de 15 años. Que tuviese el pelo desprolijo. Que tuviese la pinta estudiantil de cuando recién arrancás la secundaria alta. Y bueno. Acá el diseño de la ropa de boda de todas las pibas. A ver qué más nos encontramos. Bueno. El decorado de la Objina. Importante. Acá dicen que se hicieron decorados definitivos. Y a través de ellos. Después empezaron a hacer todo el relleno de los protagonistas dentro de estos. Para que no haya incongruencias. Para que no hayan problemas de continuidad. Está bastante copado. Acá tenemos la entrada con la cafetería de la tía Haruka. Que hubieron pocas escenas en la cafetería realmente. Solamente cuando necesitaban de su ayuda iban a verla. No era que estuviesen todo el tiempo ahí. Ni nada por el estilo. No estaban tomando la chocolatada como deberían. Pero bueno. Acá tenemos el auto. El auto de Zeta. Hijo de Pucci. Siempre chocándolo. Debe tener la misma aseguradora que Marley. Básicamente. Pero en fin. Esto fue la Objina. Que realmente. ¿Qué podemos decir de la edición impresa? De la edición de Panini Argentina. En los últimos dos tomos. La calidad de la hoja. Como que. Como que se hizo de un gramaje mucho más. Más fino. Mucho más rompible. Por así decirlo. Y había muchas transparencias. Pero el tema no es la transparencia. El tema es. La porosidad de las hojas. En este caso. En este último tomo. La calidad mejoró. No está a la misma calidad que el primer tomo. Esto te tengo que ser sincero. No está a la misma calidad que el primer tomo. No tiene el mismo grosor que el primer tomo. Lo estuvimos. Viendo. Pero si están en una calidad bastante estable. Mucho mejor que en los últimos dos tomos. Después. El efecto que tenemos acá. En la sobrecubierta. Es potente. Es bastante lindo. Tiene esta cosa medio. 3D. Por así decirlo. Y a ver que más. Porque esto de tener en la portada. Así en estas versiones remix. En estas versiones de dos tomos en uno. De tener al protagonista con un fondo blanco. Queda bastante bien. Y es muy usual. En estos recopilatorios. Entonces. Que tenga este efecto extra. Le suma. Le suma bastante. Porque el blanco por sí solo. Como que resta un poco en lo que es la imagen. De cualquiera de estos tomos recopilatorios. Después. Que más podemos decirte. La traducción. En este caso. No tuvo tantos memes. Como en los primeros tres tomos. En los primeros tres tomos. Habían muchos latiguillos. Pegados a los costados. Acá por ejemplo. Dice. Hasta luego. Keitaro. No. Hasta la vista. Baby. ¿Entendés? Este tipo de traducciones extras. Que tenían en los latiguillos. Fue corregido. Fue prudenciado. Y no nos quedamos solamente. Con una traducción. Que queda entre lo neutro. Y entre el modismo argentino. Quedamos con una traducción correcta. Con una traducción. Que cualquiera lo puede leer. Y puede decir. Es tanto argentino. Como de cualquier otro país. Así que. Con respecto a la edición. Quedó impecable. Este tomo número siete. Nos encantó. Esperamos que. Nos pueda durar. Por muchos años. Y después. Que podemos decir. De la historia de Lopjina. La historia de Lopjina. La historia de Lopjina. No solamente nos habla del amor. No solamente nos habla de. Esta búsqueda. De esta promesa. Que tiene el protagonista. Con. Esta promesa. De reencontrarse con alguien. Que quería del pasado. Con esa única conexión. Amorosa. Que tuvo en la vida. Sino que también nos habla. Sobre. Que tanto crecemos. Y. Que semillas. De nuestro pasado. Nos terminan. Terminan. Definiendo nuestro futuro. Nuestro fucking futuro. Así que ya sea que ahora. Estés estudiando para ser enfermera. O que estés haciendo una licenciatura. O que seas profesora de una cátedra. O que estés guiando el futuro de otras pibes. Alimentalos. Alimentalos para que puedan lograr. Para que puedan seguir estudiando. Y para que puedan. Hacer algo de ese deseo. Es enorme de lo que habla Lopjina. No solamente nos habla del amor. No solamente nos habla del amor propio. Que tiene Kitaro al crecer. Al desarrollarse como protagonista. Sino que también nos habla sobre. Si lo que buscamos. Es solamente un sueño. O deseamos realmente realizarlo. Si podemos realizarlo o no. Y si te digo. El autor. Habla sobre el tema del running. Sobre el tema del que. Repite. O no puede ingresar a una universidad. Por el tema del puntaje. Porque a él le pasó. A nosotros nos pasó. A él le pasó. A todo el mundo. Le pasa. Y no es algo. Por lo cual. Te tengas que tirar del río. Sino que tenés que seguir adelante. Tenés que darle. Átomos. Y así. Como el autor. Algún día terminó Lopjina. Vos vas a terminar tu carrera. Vos vas a terminar lo que estés estudiando. O lo que estés haciendo. Así que. Esperamos que Lopjina te llegue. Esperamos que Lopjina te divierta. Eso sí. El humor de Lopjina. Es muy absurdo. Flashero. Pasan de una situación. Y esta se rompe por completo. Porque algo interviene. Es ese tipo de humor constante. Así que. Esperamos que lo disfrutes. Esperamos que te haya gustado la historia. Y que sus protagonistas. Queden. No sé. En el recuerdo. En el recuerdo como algo que realmente te sirvió. Te divirtió. Y te hizo pasar el rato. Ahora sí. Somos RBC Cine. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por likearnos. Comentarnos. Y por bancar nuestras reseñas. Que nos hayan seguido. En esta serie completita. Nos encanta. Nos. Se los super agradecemos. Ahora sí. Nos vamos para nuevas reseñas. Nuevas. No sé. Resúmenes de películas. O por ahí. Más reacciones de TikTok. Nunca lo sabremos. El futuro es bastante raro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.